Papi, ¿esto qué es? Es un calamar, hijo. Te lo traje de mascota. Gracias, papi. Oliver, ¿qué estamos haciendo aquí? Necesito que me creas. ¿Creerte qué? Que me digas que no estoy loco. Hay alguien atrás de nosotros. Es alguien. Voy a ir. Tú, tiene las manos grandes y doñas muy largas. Viene por ahí. No quiero que me lleven, por favor, dame. Están en trance. Respiren profundo y solo escuchen el sonido de mi voz. Su cuerpo está relajado. Y su mente es un libro abierto para mí. Lo que vean sus ojos, lo verán los míos. No puedo contar de maldad, no puedo. No puedo contar de maldad, no puedo contar de maldad, no puedo contar de maldad. Madre, he hecho algo muy malo. No quiero que tengas contacto con el agua. Mira, si los demás no te creen, yo sí te creo. Sé que algo muy malo te acompaña. Sé que ese demonio ha cobrado fuerza y no puedo deshacerte de él. Hijo mío, júrate que tú lo escucharás nunca más. ¡Aaah! 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 ¡Gracias, júrate! ¡Aaah! 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 Gracias.